Iniciamos esta semana de noticias cortas y precisas con los autoralianos que descubrieron a la estrella más antigua del universo. ¡Ojo ahí! Bienvenidos a Home Geek Express. Claro, compañía filial de la mexicana América Móvil fue multada en Ecuador. Y no por temas comerciales, sino por prácticas anticompetitivas. Así lo determinó la Superintendencia de Control de Mercado de Ecuador, anunciando ayer la sanción por 138,4 millones de dólares. ¡Ojo! Esto se ejecutó por una denuncia que puso otra compañía de telecomunicaciones, la Pública Corporación Estatal de Telecomunicaciones, también conocida como CNT. Según ellos, claro, abusó de su poder sobre los espacios físicos, impidiendo que otras compañías pudiesen instalarse con sus equipos. Cabe destacar que en Ecuador hay tres operadoras, claro, CNT y Movistar. Ayer astrónomos australianos anunciaron lo que sería la estrella más antigua del universo. Tiene un nombre gigante, impronunciable, pero si ven en la descripción de este video podrán encontrarla y de todas maneras. Según los informes, esta se forma 200 millones de años después del Big Bang. Según cuenta Stephen Keller de la Universidad Nacional de Australia, este astro se está y se ve desde la Vía Láctea a unos 6.000 años luz desde la Tierra. ¿Te imaginas cómo los científicos saben la edad de este astro? Por el nivel de hierro. Si este es menor en el espectro de la luz de la estrella, más vieja es. Independiente al mal rato que la taiwanesa HTC está cruzando, ellos esperan ganancia en este 2014. De hecho, pronostican un crecimiento a partir de este primer trimestre, gracias a su buque insignia y los nuevos productos de gama media que tenían pensado. Es más, la corporación tendrá una nueva inyección de dinero para el desarrollo de la firma en el porvenir de los meses. Ahora, Cher Wang, CEO de la compañía, dice que apostarán a nuevos productos que estarán en el rango de los 150 y 300 dólares. Otro de los dichos por Cher Wang es que ya tienen preparado el hermano mayor del Wang y saldría a competir directamente con Samsung y Xiaomi. Eso es todo por hoy, nos vemos el próximo miércoles con más Oh My Gear Express. Suscríbanse a nuestro canal. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias.